Bueno, ayer y hoy estuvimos trabajando en Playa Serena, en el barrio Playa Serena y después a partir de mañana y hasta el viernes vamos a estar trabajando en el barrio alto del este de la ciudad de San Carlos de Bariloche siguiendo con estos servicios que ofrece el registro civil en esta política que tiene que ver con acercar el registro civil a lugares que están alejados de nuestros centros de atención y bueno, en el caso de la ciudad de Bariloche la oficina móvil a la vez es una oficina itinerante porque estamos durante todo el año con nuestras valijas portátiles que son puestos de toma de trámite, DNI de pasaporte con el cual vamos recorriendo distintos barrios de la ciudad digamos que son dos versiones de la oficina móvil que tenemos por un lado tenemos la camioneta que está todo el tiempo recorriendo distintas localidades y en el caso de Bariloche tenemos una acción permanente en los barrios por la dinámica que tiene esta ciudad y por la gran demanda de trámites que tenemos y en este momento que son las vacaciones de invierno además sabemos que tenemos mucha demanda de trámites de renovación de menores de edad que de paso viene bien recordarle a los padres que es bueno que hagan esa renovación la primera entre los 5 y los 8 años de edad y la segunda a partir de los 14 años son renovaciones obligatorias que tienen que hacer y bueno, estas son buenas oportunidades para recordarlo y para hacerlo se pueden hacer trámites de renovaciones de menores de edad cambio de domicilio, reposición de DNI por robo, extravío y en el caso que haya algún ciudadano que quiera hacer el pasaporte también lo puede hacer en estas oficinas además de cualquier tipo de consulta por otro tipo de trámites que hacemos en el registro civil como nacimientos, matrimonios, etc. En estos lugares que dijimos vamos a estar trabajando desde las 9 hasta las 14, 15 horas todos estos días